197 comentarios en total ahora vamos a buscar el comentario ganador Eliana, Patricia, 40 comentarios miren, esto es lo que hace ganar un sorteo realmente 40 comentarios y saberlos dejar no poner 150 comentarios el mismo día bueno, participando desde Bogotá suscrita a los dos canales las sigo y compartí en Instagram Alicia, gracias por la oportunidad besos y abrazos entonces ahora vamos a ver si Alicia, si Eliana compartió en Instagram aquí tengo la la página abierta si compartió ok, tiene el muro abierto y aquí está, ella compartió la foto y cuando la compartió me etiquetó a mí etiquetó a Estela a ver ok, y yo le di like en el momento en el que vi la etiqueta bueno, ahora vamos a ver si Alicia o Eliana está suscrita a mi canal y al de Estela que era parte de los requisitos de participación aquí está su perfil de YouTube y por aquí tengo suscripciones está suscrita al de Estela miren, aquí aparece de primerísimas y vamos a ver si encontramos el mío ya encontré uno de los míos que es este y ahora vamos a ver si está suscrita si aparece ahí está está suscrita así que cumple con las reglas y entonces Eliana o Alicia Eliana, Patricia pues te ganaste el sorteo del día de la mujer o del mes de la mujer el primer sorteo así que te felicito por favor ponte en contacto con mi correo electrónico para que me mandes la dirección ay mira dice participando desde Bogotá genial entonces si estás en Bogotá y no estamos muy lejos podríamos vernos para entregarte el regalo como tú quieras te lo mando por correo o nos vemos pues nada mil gracias a todas por participar recuerda escribirme Eliana escríbeme al correo claumelocoton arroba gmail.com listo y pues nada nos estamos viendo chicas mil gracias por participar y quédense pendientes que la próxima semana subo otro sorteo porque no es un solo regalo del mes de la mujer así que pilas porque este les va a encantar pero este lleva de condiciones seguirme en Instagram así que vayan adelantando la tarea besitos chao chau chau